Ahora nos va a tocar pintar lo que es un Mazda, si no mal recuerdo es un modelo 3, trae un golpe muy fuerte en esta parte, las dos puertas quedaron hechas chicharrón. Se cambió completamente lo que es todo esto, lo del costado, pero junto con interiores y todo, completamente toda la pieza, el toldo alcanzó a dañarse un poco. La cajuela no tiene nada, el color pues igual no nos brinca ya, acá trae más piezas dañadas, el salpicadero, las dos facias. Ahorita lo que le voy a hacer primero es aplicarle un sellador, para todas estas partes no me vaya a ocasionar algún problema, un rechupe en todos estos lugares. Igual en esta otra facia, todas estas partes, sellar con un sellador completo, todo, todo, igual aquí. Acá en lo que es en esta zona de aquí, aquí igual me alcanzó a salir pasta, también hay que aplicarle un sellador. Aquí trae este detallito, normalmente aquí donde ya sale la imprimación original de planta, es donde nos da un problema, cuando aplicamos el color, se alcanza como que a querer rechupar ahí alrededor. Este, acá tengo las manijas, la tapa, igual en estas partes, si no se sella, aquí se marca alrededor la... como que se quisiera enchinar. Ya le he aplicado el sellador, este, ya pasaron pasadito de 20 minutos. Este, ahora si ya está listo, ya para... Si, ya, ya, ya secó bien. Para aplicarle lo que es el color. La idea son dos manos, primero le voy a dar una mano aquí a... a estas piezas, para asegurar primero el coche, después me vengo hacia las facias. Eh, usaré lo que es la, la sata. Más que nada, con esta pistola, por la simple razón de que... tiene un abanico muchísimo más grande que la orrea que tengo. Y por la base de este color, que es un metal muy grueso, este, si hay que... tener una mejor colocación del metal, si es con una pistola normal, si tienes una pistola buena, pues muchísimo mejor. Tiene una pistola normal, si es con una pistola normal. Siguiente. Tiene una pistola normal, si hay que... Crisis. Es cord숍o normal, si hay que... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video